Estos son los titulares de las noticias más destacadas en Venezuela. Comenzamos. Rusia negó la instalación de una base militar en la horchila. Escuchemos lo que dijo el embajador en Caracas en exclusiva a NTN24. Una de esas cosas inventadas que aparecieron los últimos días en la prensa, tanto rusa como de otros países del mundo, es la noticia de unos supuestos planes rusos. La constitución venezolana prohíbe tajantemente la instalación de cualquier tipo de bases militares. Así que especular sobre esto a mí me parece simplemente un juego no muy limpio. Yosdao Cabello bromeó diciendo que ojalá sea verdad la instalación de una base rusa en el país. La CAF otorgaría un crédito de 500 millones de dólares al Banco Central de Venezuela, según la agencia Reuters, para evitar que el país caiga en cesación de pagos. Se filtran documentos con el derroche para la fiesta navideña del Hospital Clínico Universitario, el mismo que se negó a recibir donativos de medicamentos. Audiencia del diputado Juan Requesens fue diferida para enero por órdenes del procurador general. Sin alcanzar mayores logros, la Asamblea Nacional entregó su balance de gestión. Tribunal privó de libertad a cuatro trabajadores de Petro Guarao. Fede Agro dice que el gobierno deja de lado la producción nacional y favorece las importaciones. A media mañana de este martes se produjo un apagón en varias zonas de Caracas, Miranda y Vargas. Láser Airlines inauguró operaciones en Ecuador y abrió la ruta Guayaquil-Caracas. Llegan a Santiago 55 chilenos y ocho argentinos que abandonaron Venezuela por la crisis. Más de 390 mil venezolanos han solicitado permiso de permanencia en Perú. Como muestra de fraternidad, dirigentes políticos y organizaciones no gubernamentales rindieron homenaje a los venezolanos en el Día del Inmigrante. NTN 24 preparó este material que lleva por título También lo hacemos bien. Disfrútenlo. Sabemos que muchos de nuestros compatriotas han delinquido en los países a los que han emigrado. Pero la mayoría de nosotros no compartimos ese comportamiento. Vinimos a tu país en búsqueda de una esperanza. Queremos crecer aquí y ayudar a otros a que crezcan también. Valoramos y agradecemos cada gesto de comprensión, ayuda y solidaridad que nos muestran. Y queremos algún día retribuirles todo lo que nos han dado. Hasta que la tormenta pase en nuestro país, queremos hacer las cosas bien en el tuyo. Pero también sabemos que Venezuela recobrará la libertad y la democracia. Y cuando ese día llegue les abriremos las puertas agradecidos, como quien recibe a un buen amigo. La mayoría de nosotros venimos a trabajar honestamente. A ganarnos el sustento con esfuerzo y dedicación. Queremos formarnos para ser mejores profesionales y seres humanos. Hemos aprendido mucho en este camino. Solidaridad. Paciencia. Gratitud. Honestidad. Fe. Comprensión. Humildad. Amistad. Valentía. Hoy nuestros talentos y capacidades están aquí para aportarle a tu país. Y estaremos orgullosos de hacerlo con todo el corazón. Nosotros, los migrantes venezolanos en todo el mundo, también lo hacemos bien. También lo hacemos bien. Así llegamos al final de la presente ronda de titulares. Recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube para más detalles de estas y otras informaciones. Se despide quien tuvo el gusto de acompañarlos a esta hora, Marjorie Méndez. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.